Sí, la verdad es que muy contentos aquí de estar en el Parque de Soberanía, la familia del Ministerio de Gobierno y también acompañados por Ancon, empresas privadas como Suez, TVN Media, porque juntos, gobierno, sociedad civil, empresa privada es que podemos lograr esta gran meta de Estado que nos hemos puesto de la Alianza por un millón de hectáreas. Se trata de que en 20 años podamos reforestar 20 hectáreas para ir recuperando parte de bosque que hemos perdido por la deforestación. Realmente importante que sea un compromiso de todos los sectores del Estado y que además perdure en el tiempo. ¡Gracias!